Convocamos esta nueva jornada de huelga porque no hemos tenido ningún avance con respecto a la empresa, con lo que le estamos reivindicando desde que hicimos los paros del móvil en febrero y bueno, por eso volvemos a convocar, porque seguimos sin tener la protección que estamos pidiendo para todos los trabajadores de metrón. La negociación con la empresa hasta la fecha cero, porque la última reunión fue el lunes pasado para hablar de mínimo simplemente y desde entonces no nos hemos vuelto a reunir. Y lo más grave es que desde febrero, desde la huelga de febrero, el único día que nos hemos reunido fue el lunes precisamente para hablar de los mínimos. Así que la negociación cero y la actitud de la empresa de desprecio absoluto hacia los usuarios y hacia los trabajadores de metro. Pues entre otras bastantes cosas el que tenga el reconocimiento a todos los trabajadores de metro que estén afectados directa o indirectamente por el amianto, puesto que no tenemos un mapa de amianto en el metro de Barcelona. Que aplique la ley simplemente, es así de fácil. Hay un real decreto donde se regula toda la afectación del amianto y cómo se tiene que proteger a los trabajadores y estamos pidiendo básicamente eso, que es la aplicación de ese real decreto, de que se nos lave la ropa, de que se nos proteja en nuestros puestos de trabajo, de que se proteja o se investigue a los jubilados de metro de posibles afectaciones y que no hagan las pruebas pertinentes, nada más. O sea, aplicación de ley básicamente. Se han hecho revisiones al área de mantenimiento y voluntariamente se va a hacer a todos los trabajadores de metro. Pero creemos que nos deben incluir, por lo menos al área de mantenimiento, nos deben incluir en el RTEA, en el registro de trabajadores afectados por el amianto, porque hemos trabajado directamente con el amianto y como tal nos deben incluir en ese registro. Y eso a la empresa es lo que se niega. Reconocidos por la empresa 1.068 y nosotros queremos que los 3.500 trabajadores de metro. Bueno, veremos a ver en el transcurso de estos días hasta el día 29 qué es lo que pueda haber o no. La Asamblea de Trabajadores decidirá lo que se tenga que hacer.